¡Suscríbete al canal! No te vayas, hijo. Por favor. Tranquilícese, mamá. Si los Estados Unidos hago plata, voy a hacer los billetes. Tranquilícese. Una sonrisa. A ver. ¿Qué es lo primero que quieres pedir cuando entra a un café? Tortillas y frijoles. Aquí en Estados Unidos no pides ham, eggs and coffee. ¿Cuál es el té? ¿Qué es el té? Ham, eggs and coffee. ¿Qué es eso? ¡Hum, jackwrap! ¡Hum, jackwrap! ¡Hum, jackwrap! ¡Hum, jackwrap! ¡Hum, jackwrap! Todos sin documentos. Salgan por la puerta de atrás. ¡Hum, jackwrap! ¡Hum, jackwrap! ¡Hum, jackwrap! ¡Hum, jackwrap! Estirandoles abajo. Podemos verles allí en el monte. No corren. ¡No corren! Demándose y pasa abajo por el rumbo. Hay materiales allí enterándoles. ¡Demándose y pasa abajo! Un materiales esperándoles abajo.